De chico se le nota Que iba a ser hombre valiente No más de oír como hablaba Decían cuidado si crece No le fallaron en nada Hoy de la mafia es el jefe No fue tan fácil lograrlo Tuvo que hacer muchas cosas Inteligente y astuto Y con agallas de sobra Reconocido en el mundo Como el más bravo en la historia De donde nacen los cocos Sigue ordenando el señor Su gente no se le raja Están al pie del cañón Patrullan diario la plaza Deseando entrar en acción Que no se metan ni moscas Dice el señor de la hoja Su plaza está protegida Y la ley apalabrada Hasta la muerte les teme No pueden hacerles nada Y hoy menos que están unidos Con la gente de Tijuana Seguido llegan agentes A combatir los delitos Pero al estar frente a frente Se les arruga el chiquito Llegan como unos leones Y se van como gatitos Aquí mandamos nosotros Dicen los jefes de honor Eso que les quede claro Son órdenes del señor Somos de la última letra Ya saben nuestra misión Arriba mi Tamaulipas Dice el señor de la hoja Bueno contigo Bueno contigo Bueno contigo Bueno contigo